que gran alegría podernos encontrar amigos para celebrar el domingo día del señor es la experiencia de la iglesia vivir para el domingo vivir para celebrar la victoria y la resurrección de cristo el señor ya este es el tercer domingo del adviento nos aproximamos a la fiesta de la encarnación donde cristo el señor asume toda nuestra condición humana para poder ser el enmanuel el dios próximo cercano entre nosotros unamos a la oración de la iglesia recojamos nuestras intenciones coloquemos las acá en el altar del señor y en cualquier lugar donde tú estés llénate de fe llénate de esperanza ser creyente es tener un poder para liberarnos de tantas situaciones difíciles dichoso tú si crees dichoso tú si te alegras por el señor un momentico de silencio y ofrezcamos nuestra vida en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la alegría que dios promete al corazón humano la alegría que nos viene de dios esté con todos ustedes pidamos perdón por las veces en que no le hemos dado a dios el puesto que se merece y nos hemos dejado arrollar por la amargura por la soledad por el pecado de la vida humildemente pidamos perdón te invito para que hagamos juntos esta oración digamos juntos señor ten piedad Cristo ten piedad señor ten piedad Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad ten piedad ten piedad Señor ten piedad ten piedad ten piedad oremos estás viendo señor como tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de tu hijo concédenos llegar a la navidad fiesta de gozo y salvación y poder celebrarla con alegría desbordante por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos primera lectura lectura del libro de isaías el desierto y el yermo se regocijarán se alegrarán el páramo y la estepa florecerá como flor de narciso se alegrará con gozo y alegría tiene la gloria del líbano la belleza del carmelo y del zarión ellos verán la gloria del señor la belleza de nuestro dios fortalecer las manos débiles robustecer las rodillas vacilantes decir a los cobardes de corazón sed fuertes no temáis mirad a vuestro dios que trae el desquite viene en persona resarcirá y os salvará se despegarán los ojos del ciego los oídos del sordo se abrirán saltará como un ciervo el cojo la lengua del mudo cantará volverán los rescatados del señor vendrá nación con cánticos en cabeza alegría perpetua siguiéndolos gozo y alegría pena y aflicción se alejarán palabra de dios te alabamos señor al salmo respondemos ven señor a salvarnos ven señor a salvarnos el señor mantiene su fidelidad perpetuamente hace justicia a los oprimidos da pan a los hambrientos el señor liberta a los cautivos ven señor a salvarnos el señor abre los ojos al ciego el señor endereza a los que ya se doblan el señor ama a los justos el señor guarda a los peregrinos ven señor a salvarnos sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados el señor reina eternamente tu dios sion de edad en edad ven señor a salvarnos aleluya 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 3 2 lectura del apóstol santiago tengan paciencia hermanos hasta la venida del señor El labrador aguanta paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tengan paciencia también entre ustedes. Manténgase firme, porque la venida del Señor está cerca. No se quejen, hermanos, unos de otros, para no ser condenados. Mira que el juez está a la puerta. Tomen, hermanos, como ejemplo del sufrimiento y la paciencia de los profetas, que hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de los discípulos, Jesús, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos venen y los inválidos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichosos los que no se escandalizan de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente de Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O fuiste a ver un hombre vestido de lujo? Los que se visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a quién salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que más que un profeta, él es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de él para que prepare el camino a ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Este tercer domingo del Adviento tiene un detalle bien llamativo en la liturgia de la iglesia porque es el llamado Domingo Gaudete. Una palabra sonora, una palabra carismática que en nuestro lenguaje hispano se traduce como Domingo de la Alegría. Gaudete significa gozo, plenitud, dicha, porque el Señor está pronto a llegar. Hoy la pregunta que la palabra de Dios nos hace es ¿Cuál es la alegría de nuestra vida? ¿Qué es lo que satisface nuestros sentidos instintivos? ¿Qué es lo que llena el ser? ¿Qué es lo que llena la esencia humana de la plenitud? De esa fuerza renovadora que nos motiva a nosotros a mantenernos siempre en una alegría aunque la vida nos entregue problemas. Más allá de aparentar, estar alegres, hay que vivir alegres y hay que llenarse de una alegría que no es de circunstancias, que no es de eventos movedizos en la vida, sino que es la alegría que está en el fondo del corazón. Para esta pregunta que la podemos formular de esta manera ¿Qué nos llena de alegría? ¿O qué le trae plenitud a nuestra vida? Yo quiero que vayamos al texto evangélico en el capítulo 11 versículos del 2 al 11 de San Mateo y que nosotros nos quedemos con dos verbos que la palabra nos entrega. Jesús en una respuesta que le entrega a los discípulos de Juan el Bautista frente a lo que le han preguntado ¿Eres tú el Mesías? Entonces Jesús atendiendo a la petición que Juan le ha hecho y que se la ha hecho desde la cárcel. A Juan lo tienen prisionero y Juan aguarda una alegría, una dicha conocer al ungido, al Mesías de Dios. Y entonces miren la respuesta de Jesús Díganle a Juan lo que están viendo y oyendo y esto entonces nos puede ayudar a entender que la experiencia de la fe no es algo de la imaginación, algo de la mera razón que la dicha de conocer a Jesús en su palabra, que la dicha de tenerlo a él en el corazón implica escucharlo, implica tener una comunicación con él a través del alma. Para el hombre semite, el hombre bíblico, el hombre oriental que tiene esa dicha de la comunicación con la trascendencia, el hombre semite entiende que para contemplar, que para orar, que para tener la fuerza de Dios no hay que hacer demasiados movimientos externos, basta conectarnos con él en la escucha y luego ver esa obra realizada en el día a día de nuestra vida. ¿Has escuchado de Dios? ¿Has escuchado a Dios? Son dos cosas totalmente distintas. Escuchar de Dios es lo que la abuelita, es lo que el amigo, es lo que incluso el sacerdote te comunica de Dios. Eso es escuchar de Dios. escuchar a Dios es tu experiencia personal, es tu encuentro, es el dinamismo que brota desde dentro de tu corazón para ver que Dios te habita, que Dios te posee, que Dios es la fuerza que dentro de ti te lleva a la transformación de tu manera de pensar, de tu manera de hablar, de tu manera de observar la vida, de tu manera de vivir tu existencia, porque Él es fuerza que desde dentro te está salvando, te está transformando. Vean lo que nos dice hoy, cuéntenle a Juan lo que ustedes están oyendo, escuchar a Dios, pero seguidamente el mismo Jesús dice a los discípulos de Jesús, cuéntenle también a Juan lo que están viendo. La salvación no es un hecho privado, la salvación no es un hecho para unos dos o tres, los que dicen que se les reveló Dios en un muro o en una hoja de papel o en una visión rara, hemos visto la salvación de Dios y lo ha contemplado la humanidad entera. Belén, lugar del nacimiento, el cielo se fusionó con la tierra y los ángeles cantaron y proclamaron que Dios había habitado la tierra en la pequeñez de un niño y allí contemplaron y allí vieron la gloria de Dios. Pero vieron la gloria de Dios también en el Jesús histórico, en el Jesús que caminó, que se compadeció, que lloró, que oró, que acompañó, que levantó, que restauró, que transformó la vida de los sufrientes. Pero hemos visto también su gloria en lo alto del Gólgota, donde Él de brazo abierto sobre un madero exhala y entrega la vida para rescatar a la humanidad. Pero lo hemos visto en la iglesia, en ella la iglesia nuestra madre de un poco más de dos mil años. Estamos viendo, estamos contemplando al Dios encarnado, al Dios resucitado, al Dios que está salvando. Eso lo hemos escuchado en la primera lectura, Israel aguardó al Dios que salva. Esta es la dicha, esta es la fuerza de Dios en nosotros, tenerlo en el corazón. no celebremos una Navidad comercial, celebremos una Navidad espiritual, nazcamos nuevamente a la esperanza, dejemos que la alegría no sea simplemente sonreír, aunque dentro tengamos dolor, resentimiento, descontento con la vida. El apóstol Pablo en un bellísimo himno a los filipenses hace un grito que desborda la amargura para restaurarla en alegría, estén alegres en el Señor, se los repito, estén alegres. Navidad es Dios nacido en el corazón humano para que te acompañe a lo largo de 365 días de un nuevo año que de su mano vamos a recorrer así sea. Vámonos a prepararnos y profecemos juntos la fe, es el símbolo de los apóstoles, la unidad en la fe en Cristo el Señor. Digamos juntos creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Pongamos aquí en el altar nuestra vida, la de la familia, la misión de la iglesia, nuestros estados, nuestros gobiernos, nuestros pueblos, todos, que sobre la paz de la tierra haya un corazón alegre que pueda contagiar a los demás y por estos dones espirituales que sea también ofrecida toda tu existencia. El trigo Señor se hizo par, la viña su sangre nos dio, recibe los y en ellos acéptanos Señor. Trabajos y penas Señor, traemos aquí a tu altar, recibe los y en ellos acéptanos Señor. Oremos haz Señor que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega para que así cumplamos el sacramento que tú nos diste y se lleve a cabo en nosotros la obra de tu salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario darte gracias y deber nuestro cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza Padre todopoderoso principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo Señor y dueño de la historia aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día bendito y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria viene ahora a nuestro encuentro y en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Nosotros unimos nuestras voces a las de los ángeles para cantar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres, en verdad el Señor fuente de toda santidad, santifica estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a quienes vamos a comulgar el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal para que con el Papa, los Obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo la lleves a la perfección por la caridad. acuérdate acuérdate de nuestros hermanos fallecidos admíteles a contemplar la luz eterna en tu reino a los que aquí caminamos buscando esperanza sentido de vida a los que queremos tener la alegría de Dios en el corazón a todos Señor bendícenos y llévanos de tu mano y con la Virgen los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos de Dios digamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado y protegidos de toda maldad mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mires nuestro pecado mira la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concede paz y unidad tú que vives y rellenas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes llenos de alegría compartan el saludo de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo ten piedad señor ten piedad de nosotros señor ten piedad ten piedad señor ten piedad de nosotros y danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar te quiero invitar a ti querido amigo a que escuches esta antífona de comunión aunque tú no puedes hacer comunión espiritual sacramental la vas a hacer espiritualmente pero escucha y haz oración esta antífona tan llena de Dios mira lo que Dios te regala decid a los cobardes de corazón sed fuertes no temáis mirad a nuestro Dios que viene y nos salvará así sea pan transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor eucaristía milagro de amor eucaristía presencia del Señor eucaristía milagro de amor eucaristía presencia del Señor Cristo nos dice tomen y coman esto es mi cuerpo que ha sido entregado eucaristía eucaristía milagro de amor eucaristía presencia del Señor oremos imploramos Señor tu misericordia para que esta comunión que hemos recibido nos prepare a las fiestas que se acercan purificándonos de todo pecado por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todo amoroso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida y sobre todos los tuyos y les acompañe siempre en la alegría de haber celebrado la fe puedes irte en paz feliz día del Señor feliz semana en tu vida de Dios Gracias por ver el video